Tus besos son fríos como hielo Tus besos son fríos como hielo Me tienes arrodillado mirando al cielo Baby, todos los días me paso pensándote Mami, por la noche por ti me desvelo Tus besos son fríos como hielo Me tienes arrodillado mirando al cielo Baby, todos los días me paso pensándote Mami, por la noche por ti me desvelo Me compro un jury, un vini Porque tus besos son fríos como New York City Ilegal como graffiti A tu amor yo no renuncio como Ricky Pese culo, busca alguien que te complazca Tengo la cama fría como Alaska Se te fue la luz, prende la planta Yo creía en ti como un niño crey santa Dime si se acabó, me compro un X6 Ahora no quiere una, quiere en dos Miro pa'l cielo, hablo con Dios Angelo, millones, tú me desiervo, baby Pensando en ti, dime si en mí Tú lo vas a hacer, que son fríos aquí Criminal, baby, aquí lo que se fuma es Chris Me sigue, tú sabes que sí Tus besos son fríos como hielo Me tienes arrodillado mirando al cielo Baby, todos los días me paso pensándote En la noche, baby, por ti me desvelo Tus besos son fríos como hielo Me tienes arrodillado mirando al cielo Baby, todos los días me paso pensándote Mami, por la noche, por ti me desvelo Pero si tú me... Ey, solo una vez más, baby, una vez más Pa' ver si te acuerdas Ey, solo una vez más, baby Yo sé que tú quieres darle a una vez más Ey, baby, mándame tu GPS No estoy para los paquetes, no soy UPS Ey, está todo claro, me como mis BBS Trajo un pote, baby, y no es de CBS Llámame, como hacías en los tiempos antes Antes de la fama y ser cantante, baby Llámame, mami, como si no te falles Yo sé que tú quieres darle a una vez más Una vez más Pa' ponértelo de nuevo en la venga Sé que tú quieres un hombre que te atienda Pero conmigo es que tus piernas tiemblan Baby, una vez más Ey, baby, una vez más Dame una vez más Solo una vez más Ey, baby, una vez más Dale una vez más Que sé que quieres más Si son fríos como hielo Mi tío me ha robado y yo Mi tío me pasó besándote En la noche, baby, por ti me despedó El radio que río Si son fríos como hielo Me quedé en la ropa Dímelo, Jacob Yeah, dímelo, Jacob Posa, roma Aunque me ha robado y jalón, ¿sol? Baby, una vez más Tal vez más Sin Bertrand el plan. Para el Epispo Squeez entender Si es difícil del mundo Var CPE ¡Gracias!